Una bendición para ti, una bendición bien especial, iniciamos un nuevo día, iniciamos una nueva semana y lo hacemos con la fuerza de Dios, con el ánimo de Dios Y lo hacemos con la certeza de que Él no nos abandona, de que Él no nos deja, de que Él constantemente está iniciando, impulsándonos, animándonos a dar lo mejor Ánimo y fuerza para hacer de este día el mejor de los días, Dios está contigo, Dios no te deja, Dios te ama y te quiere feliz Dios te ama y te quiere dichoso, que hoy tu corazón, que hoy todo tu ser esté abierto a la experiencia maravillosa de Dios A la fuerza maravillosa de Dios, que iniciemos este día con la seguridad de que Dios nos dará la victoria Hoy quiero proponerte que reflexiones en torno a tus relaciones interpersonales Hombre, nosotros tenemos que preguntarnos todos los días, cómo nos estamos relacionando con los demás Porque muchos de los conflictos que tenemos con los demás dependen de esa actitud con la que nosotros nos relacionamos con ellos Yo sé que uno siempre cree que el otro es el culpable, que el otro es el culpable de los conflictos Pero es muy probable que esos conflictos sean originados en la actitud con la que nosotros vivimos En la actitud con la que nosotros nos estamos relacionando con aquellas personas que forman parte de nuestra vida Con aquellas personas que forman parte de nuestra cotidianidad Me preocupa mucho encontrarme con personas que constantemente están viviendo la vida con amargura Están viviendo la vida con negativismo, están viviendo la vida con soberbia Y claro, eso termina siendo un foco de conflicto cuando te relacionas con las demás personas Allí se generan muchos conflictos porque de alguna manera tú no estás viviendo como se debería vivir Y allí la primera relación que hay que revisar es la relación de pareja Es la primera relación que hay que revisar Mucha gente me ha discriminado y ha dicho que yo no podría hablar de esos temas porque no estoy casado Que solo hablan de esos temas los casados Que tristeza, porque no es verdad, no es así Eso implicaría que ningún médico pudiera atender una enfermedad porque no la ha padecido Es decir, el médico que va a atender una enfermedad grave tendría que haberla padecido antes El oncólogo no podría trabajar con el cáncer si antes no lo ha padecido Y no es cierto, y no es cierto También desde afuera y a partir de los síntomas se puede hacer una lectura Yo no sé y no me vas a decir que se necesita una autoridad moral No sé cuál sea esa la discusión Esa es una discusión que podría darse en otro contexto Pero yo sí creo que alguien desde afuera puede decir esto está malo Esto está malo, esto no está funcionando, aquí hay síntoma de esto Y puede reflexionar sobre el tema ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Cuidado, solo el necio aprende de su experiencia únicamente Todos los demás aprendemos de nuestra experiencia y de la experiencia de los otros Cuidado con eso Pero bueno, la primera relación que hay que revisar es la relación de pareja Esa relación está marcada por el amor La única razón por la que hombre y mujer están juntos Es porque se aman La única razón por la que hombre y mujer están juntos Es porque se aman Y es ese amor el motor de la relación como tal Y cuando la relación no está funcionando Hay que preguntarse qué pasó con ese amor Hay que preguntarse qué pasó con todo lo que sentía el uno por el otro Con esa decisión que se tomó al principio de compartir la vida con él O de compartir la vida con ella Revisa cómo está tu relación de pareja Pero sobre todo revisa si estás amando Y si te estás dejando amar Porque si no estás amando Es muy probable que eso termine siendo un infierno Pero segundo Pero segundo Te estás dejando amar Estás dejando que la otra persona exprese todos sus sentimientos Exprese todo lo que siente y tiene para ti La relación de pareja Tiene que pasar por una fuerte experiencia de amor Por esa decisión Por esa preferencia de estar contigo Si no No hay felicidad Si no No hay gozo Si no Hay tragedia Si no Hay destrucción Si no Hay amargura Pero Pregúntate también Cómo está la comunicación Porque lo segundo Que influye En la relación de pareja Es la manera como se están Comunicando Se están escuchando Se están hablando La escucha Es la escucha correcta El hablar Es el hablar correcto Vale la pena Que eso lo reciba Vale la pena Que eso lo reflexione Vale la pena Que eso lo trabajen Y tercero Cómo están los compromisos Están comprometidos Con la relación Están comprometidos Con sacar adelante La experiencia Que están teniendo Primera relación Que hay que revisar La relación de pareja Se están amando Se están comunicando bien Están cumpliendo Los compromisos Que se ofrecieron Eso es fundamental Y creo que es lo primero Para tener en cuenta Segunda relación Que hay que revisar Es la relación Con las demás personas Que forman parte De la familia Y allí Es muy importante Tener la medida Para estar Lo suficientemente cerca Como para ayudar Pero a la vez Lo suficientemente lejos Como para no extorbar La familia La familia es importante La familia es valiosa Y nosotros tenemos Que ayudar Y nosotros tenemos Que colaborar Pero cuidado Siendo prudentes Estableciendo límites Claros No pretendiendo Ir más allá De lo que nos corresponde No pretendiendo Ir más allá De lo que realmente Se necesita Me preocupa Me preocupa mucho Que me encuentro Parejas Que están siendo De alguna manera Invadidas Por todos los que están A su alrededor O me encuentro Con hombres y mujeres Que sufren Porque están viviendo Los problemas De los otros Y porque se están Metiendo constantemente En lo que no les importa En lo que no es fundamental Cuidado Cuidado Establecer límites En las relaciones Con nosotros Es importante Y digo Los otros familiares Es importante Tener límites Aquí estoy Para ayudarte Tú eres valiosa Para mí Tú eres valioso Para mí Pero no Trato de estormar Luego Hay que revisar Las relaciones Con los amigos Y en esto La clave Para mí está En no pretender Cambiar a nadie En no pretender Cambiar a nadie Uno de nuestros Problemas más serios Uno de nuestros Problemas Gravísimos Es que Queremos Que los otros Sean como nosotros Los soñamos Como nosotros Los pensamos Y no Los otros Son como son Y uno No puede Pretender cambiarnos Y si no me gusta Tu manera Pues entonces Estoy distante de ti Pero si soy tu amigo Si soy tu amiga Te acepto Tal cual eres Y te ayudo A construir Tu proyecto de vida Desde tu autenticidad De tu especificidad No pretendo Cambiarte Y no pretendo Doblegar Tu voluntad Para que hagas Lo que yo quiero Y cuarta relación Que hay que revisar Es la relación De trabajo En el trabajo Somos equipos En el trabajo Nadie puede decir No Es que yo soy El más importante Yo soy el más Imprescindible Que va Todos Somos prescindibles Todos Podemos estar Y podemos no estar Que importante Esto Y vale la pena Que nosotros Seamos capaces De construir Nuestras relaciones Laborales Desde la funcionalidad Que nos entendamos Como un equipo Que tiene que funcionar bien Y que seamos Y que seamos respetuosos De los demás Y que seamos capaces De reconocer A los demás Ojalá Tú que estás conmigo Hoy Ojalá tú que reflexionas A esta hora Y que inicias Esta semana Con todas las fuerzas Y con todas las ganas Te dispongas A revisar Tus relaciones Y hacer el esfuerzo Porque tus relaciones Salgan adelante Y hacer el esfuerzo Porque tus relaciones Sean efectivas Sean exitosas Sean felices Es mi primera reflexión Y ojalá hoy Tú la pienses Y tú la analices Te recuerdo El oracional El man está vivo Espero que lo tengas En tu poder Ya el del mes entrante El oracional El man está vivo Hay unas reflexiones Que te van a ayudar mucho De verdad Te invito A tenerlo Tomemos Las palabras de hoy Estamos en la semana 13 Del tiempo ordinario Y comenzamos a leer Amos Capítulo 2 Del versículo 6 Al versículo 10 Y del versículo 13 Al versículo 16 Así dice el Señor A Israel Por tres pecados Y por el cuarto No le perdonaré Porque venden Al ilocente Por dinero Y al pobre Por un par de sandalias Revuelcan en el polvo Al desvalido Y tuercen El proceso Del indigente Padre e hijo Van juntos A una mujer Profanando Mi santo nombre Se acuestan Sobre ropas Dejadas En fianza Junto a cualquier Altar Beben vino De multas En el templo De su Dios Yo destruía Yo destruía Los amorreos Al llegar ellos Eran altos Como cedros Fuertes Como encinas Destruía arriba El fruto Abajo la raíz Yo los saqué De Egipto Los conduje Por el desierto Cuarenta años Para que conquistaran El país Amorreo Pues miren Yo los aplastaré En el suelo Como un carro Cargado de gavillas El más veloz No logrará huir El más fuerte No sacará fuerzas El soldado No salvará La vida El arquero No resistirá El más ágil No se salvará El jinete No se salvará La vida El más valiente Entre los soldados Huirá desnudo Aquil día Oráculo Del Señor Palabra de Dios Comenzamos A leer al profeta Amos Amos era un campesino No era un hombre Que perteneciera A un clan De profetas No Es un campesino Más exactamente Un cultivador de higos Como el mismo dice No pertenece A una casta sacerdotal Dios lo llama Él vive En Tecoa Y allí Lo llama Dios Ese es un lugar cerca De Belén En el reino del sur Es decir En Judá Lo cierto Es que Dios Lo llama Y él Termina Predicando En el norte En Samaría Dios Lo llama Y él Predica En Samaría En el norte Y aquí Llama la atención Poder separar El libro De Amos Escrito Para el reino del sur De la predicación Del profeta Hecha para el reino Del norte El ministerio profético De Amos Fue para el reino Fue para el reino Del norte Sin embargo El libro Se escribe Para el reino Del sur Porque los hombres Más o menos Cometemos los mismos Pecados Y las denuncias Que Amos Hace Hace al reino Del norte Son las mismas Que luego El que escribe Hace Para el reino Del sur Aquí lo importante Es entender Que el profeta Predica En tiempos De Jeroboán En el siglo VIII Y que su predicación Es una denuncia Una denuncia Fuerte Clara Contra el rey Y contra la sociedad Del momento Porque se han apartado De Dios Porque viven Una vida Doble Porque viven Una vida hipócrita Porque Hablan con Dios Sacrifican Novillos a Dios Pero su vida Es injusta Su vida Está marcada Por La injusticia Por eso El texto Que acabamos de leer Es una denuncia Directa Contra los pecados De Israel Si Si te das cuenta Ellos Se han olvidado De lo que Dios Ha hecho por ellos Se han olvidado De la alianza Y están viviendo Como Dios No quiere El sabor De la denuncia Social en Amos Es claro El profeta Denuncia Las injusticias Sociales Que ve Como ellos Desprecian Al pobre Como ellos Oprimen Al débil Como ellos Venden Al justo Y les deja Claro Que ellos No van A escapar Al castigo De Dios A las consecuencias De sus actos Y es bien importante Que nosotros Tengamos esto presente Quien no vive Como Dios No lo ha propuesto Tiene que sufrir Las consecuencias De sus decisiones Y muy seguramente Terminará Sufriendo Y muy seguramente Terminará Padeciendo Y muy seguramente Terminará llorando Porque Ha echado a Dios A un lado Y está haciendo Lo que le da Su gana Sobre todo Dañando Aquellos Que confían Y creen En el Señor Tomemos el Evangelio Es Mateo Capítulo 8 Versículo 18 Al versículo 22 Viendo Jesús Que lo rodeaba Mucha gente Dio orden De atravesar A la otra orilla Se le acercó Un letrado Y le dijo Maestro Te seguiré A donde vayas Jesús le respondió Las zorras Tienen madrigueda Y los pájaros Nidos Pero el hijo Del hombre No tiene donde Reclinar la cabeza Otro Que era discípulo Le dijo Señor Déjame ir primero A enterrar a mi padre Jesús le replicó Tú sigue Deja que los muertos Entierren A sus muertos El Evangelio Nos presenta hoy Las condiciones Más radicales Del seguimiento De Jesús Si Los hombres Tenemos que comprender Que seguir a Jesús Es exigente Es radical Por eso he creído Que los mediocres Que los que quieren Una vida mediocre Que los que quieren Una vida sin sacrificios Sin esfuerzos Sin luchas No pueden ser creyentes Porque el creyente Tiene que enfrentar Las dificultades De la vida Tiene que enfrentar Los problemas De la vida Y si te das cuenta Él Pone dos condiciones En lo que acabamos De escuchar Que parecen sonar Muy duro Uno ¿A dónde vamos Señor? Las zorras Tienen madrigueras Y los pájaros nidos Pero del hijo Del hombre No tiene donde Reclinar la cabeza Él es un predicador Itinerante Él es un predicador Itinerante No se ancla En ningún sitio Él No está Tratando de conquistar Aquella tierra O tratando de conquistar Aquella situación Su tarea Es ir Por toda La comarca Anunciando El reino De Dios Anunciando Con acciones Y con palabras Que el reino De Dios Está presente Yo no sé Porque nosotros Como discípulos Tendríamos que cuestionarnos Cómo va nuestro Discipulado Tenemos que cuestionarnos Cómo va nuestro Discipulado Porque es muy Probable Que nosotros Estemos Que se yo Pensando En tener una casa Tener un carro Y el discipulado No es para eso El discipulado Es para ir tras de él No para adquirir cosas Y no para dejar Que esas cosas Se vuelvan más importantes Que todo Segundo El hombre pide Déjame ir primero A enterrar a mi padre Y Jesús le replica Tú sígueme Deja que los muertos Entierren a sus muertos Aquí Hay una radicalidad Que nos invita a entender Que el valor supremo De nuestra vida Es Jesús No es la tradición Es Jesús De Nazaret Yo creo Que el padre Representa La tradición Representa Lo antiguo Que tiene Que ser Dejado a un lado Nosotros Vivimos En la radicalidad Del evangelio Vivimos En la novedad Del evangelio Y por eso Para nosotros Lo importante Es seguir a Jesús Lo importante No es estar mirando atrás Lo importante No es poner retrovisor Y soñar con que Ah si hubiéramos hecho Ah si hubiéramos intentado No mis hermanos Lo importante En el seguimiento Es hacer La voluntad De Jesús Es vivir A su manera Es vivir Amándolo Y confiando en Él Padre Dios Por tu hijo Te pedimos Que nos bendigas En este momento Bendícenos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tarea No trates De cambiar A nadie Acepta Tarea No trates De cambiar A nadie Acepta 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 Acepta